Hola, ¿qué tal? Soy Gisuriel con un avance informativo y damos seguimiento a la evolución y trayectoria de la tormenta tropical Chantal. Actualmente está ubicada en las Antillas Menores, ya afectando con fuertes precipitaciones, también ráfagas de viento intensas. Y así también está aportando fuerte oleaje, alto oleaje, hacia las islas de las Antillas Menores. Este fenómeno atmosférico no ha variado en las últimas horas. Sigue su desplazamiento hacia el oeste y el noroeste, con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora y se desplaza rápidamente a 43 kilómetros por hora. Esto va a permitir que Chantal pueda acercarse ya esta tarde o la noche al sureste de Puerto Rico. Pero también en su misma trayectoria, ahora estará perfilándose hacia la Romana y San Pedro de Macorís, hacia la región este de la República Dominicana. Hay varias alertas en la costa caribeña, también hacia la zona norte, una vigilancia de tormenta tropical, porque este fenómeno atmosférico estará provocando abundantes precipitaciones en las próximas 24 horas. Mantenga la sintonía con NCDN en media hora. Volveré con otras informaciones sobre Chantal. Chantal.